Ayer firmamos un acuerdo, un convenio marco con la Asociación de Mujeres de la Justicia de Argentina, AMJA, porque es una asociación que viene trabajando mucho la perspectiva de género en diferentes sectores, no solamente circuncripto al sector de la justicia, sino también lo aborda en distintas temáticas y realizan actividades más que interesantes en toda la Argentina, tienen mucha presencia en la Argentina. En este caso nosotros venimos trabajando junto a la doctora Patricia Reyes y a la doctora Marcela Pérez Bogado y justamente este mes de la mujer, porque son tantas las actividades que lo vamos extendiendo a lo largo de todo marzo, venimos planteando actividades, particularmente mañana se va a realizar acá en el Consejo Deliberante un taller literario que lo llamamos Las Mujeres Escriben, y justamente lo que vamos a trabajar con un grupo de bibliotecarias, docentes de literatura, profesoras de literatura, abuelas cuentacuentos, bueno, en fin, es un grupo variado de mujeres, vamos a trabajar en la producción de distintos poemas, cuyo disparador es la obra que está presente, que está en el recinto de la ingeniera Soraya Corbalán, que justamente es una serie de cuadros, de pinturas que habla de la mujer. Posteriormente, el jueves, para las 19 horas, estamos proponiendo hacer un encuentro de mujeres de más de 50 años, que lo llamamos, con una pregunta que a veces incomoda, pero esto de si las mujeres tenemos fecha de vencimiento. Posteriormente, el jueves, para las 19 horas, Posteriormente, el jueves, para las 19 horas, Posteriormente, el jueves, para las 29 horas,